El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, ¿cómo están? Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos en una noche mágica más En donde por supuesto me alegra que me permitas entrar a tus corazones Y como siempre para mí es un placer, un gusto y un honor tener a mi lado Al investigador número uno de lo paranormal, mi querido Abraham Mujica Bienvenido, buenas noches Hola Padme, buenas noches Aplausos, que se note que estamos con toda la buena vibra Claro que sí, muy buenas Ingelia de las noches Padme Porque este viernes hace un frío Pero wow, se antoja ahora sí el chocolatito y el cabecito Yo pensé que no ibas a decir calor de hogar, calor de compañía Mira, este calor de hogar no puede haber más que con esta familia que tenemos el día de hoy Tan impresionante Mi familia cósmica que siempre me da muchos zapapachos Claro que sí, todos los que nos están acompañando también atrás del monitor Padme Así es El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial Que de verdad estábamos fuera del aire Y me dijeron cosas tan ciertas Pero no les voy a platicar más Porque para eso está nuestro experto, ¿verdad Padme? Que todavía no lo vamos a presentar No, todavía no lo vamos a presentar Y yo creo que antes de iniciar con esta parte En donde a mí me encantan todos los millennials Y no lo digo porque en esta mesa hay aún millennials Si no lo digo porque me escriben mucho ¿Cierto o no? Sí es cierto Tuve la oportunidad de poder checar algunas páginas ahí de mi querida Te iba a decir otro nombre Padme Magimaestra Magimaestra, pero no puedo decirte así Han de saber ustedes que ya me ha rechazado como alumno Así es, ya Por eso estoy triste A ver, ustedes díganme y también se los voy a dejar en la mesa Hablamos desde inicios de año Que Abraham quería que yo le diera clases Entonces le dije, todos ustedes saben incluso como mis pacientes Que siempre les digo, aprovechenme porque si me toca irme a viajar Me les voy y obviamente ya no me vieron Entonces le dije, oye Abraham Fíjate que yo había pedido un discípulo Bueno Padme, pero sabes, también estoy muy feliz Yo había pedido un discípulo O sea, tú quieres quemarme como de lugar, ¿no? Claro Si me quemas ya no va a haber baile de conejo Tú empezaste a decirlo Ahora hay que terminar de contarlo Y todavía me amenaza con que no va a haber un baile de conejo Por cierto, Padme quedó de traer hoy una pijama de conejo Y me iba a disfrazar para bailarles a todos ustedes Pero como no hubo pijama, pues no habemos baile O sea, el caso es que así lo van a ver todo el tiempo No se responsabiliza Siempre termina echándole la culpa a medio mundo Si venimos en la moto, ya sabrán Le hago una pregunta o algo Padme, ¿ya viste el árbol? Pero ya viste qué espectacular anuncio El caso es que nunca termina El caso es que Padme también se duerme en la motocicleta Así, me arrulla mucho Imagínense para que no Sí, eso es verdad, maestra Sí, es verdad, es verdad, maestra Es verdad Me arrulla Me arrulla Me voy a cabecear un día Y ya se me iba de lado Y yo, Padme, así pegando en las piernas Para que reaccionara Y pues obviamente no Que por eso, muchísimas gracias A toda mi familia cósmica Porque efectivamente me caí en una zanja Para todos los que me escribieron Pero la verdad es que he sido muy apapachada Y muy bendecida Todos sabemos que siempre pasan las cosas por algo Y dentro de ello, pues bueno Me sigo sintiendo apapachada Porque hoy precisamente viene un amigo Un compañero Sabemos que las diocidencias siempre son perfectas y exactas Que bueno, me cargó Me ha estado cargando Ha sentido que hace pesas conmigo Así es que bueno En realidad todo siempre pasa por algo También les quiero agradecer a todos los que me enviaron sus felicitaciones Porque todos sabemos que acabo de renacer Y que estoy, bueno, en este momento en el signo de Scorpion Así es que bueno Sí, todo el mundo le dice igual La maestra de los ángeles En cuanto me dijo Estás en Scorpion Y obviamente Scorpion Pues bueno, hay que quitar muchos tabúes En cuanto a la sexualidad Es uno de los signos más perseverantes También es uno de los signos más rencorosos Más pasionales Más entregados Y yo solar en agua Imagínese nada más Este mar que se va a empezar a controlar Por supuesto También significa que viene una etapa de renacer en el perdón Entonces yo creo que más adelante La siguiente semana Vamos a volver a retomar estas clases Entonces va a volver a ser mi magima Eso me encanta Ha quedado firmado y grabado Pero bueno Ha quedado firmado y grabado Nada más por ello te amo, ¿eh? Te amo por muchas cosas Por esa parte de perseverancia De mi querido Virgo Que obviamente al ser mi opuesto Y mi complemento Al investigador número uno En este año Yo sé que va a ser de México Pero sé que igual Y ahí por noviembre, diciembre Te vas a hacer internacionales Es como un vaticinio mío Entonces bueno En esta parte me encanta Oye y también acuérdate Que al rato les tenemos que mencionar Dos cosas importantes Uno los desayunos Para que vengan a conocernos Y dos Pues yo ya se los quería decir de una vez Ya, ya, dilo, 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 dilo Porque yo estoy emocionada Ya, dilo Pues muchachos El día lunes En vivo Desde las cuatro de la tarde Voy a ser papá No es cierto, no es cierto Estrenamos programa en Tercer Milenio Que se vaya preparando quién Bueno, ese no es el punto Era una bromita Muchachos Estrenamos programa en Tercer Milenio Bueno, entonces vamos a ser papás Porque nace nuestro hijo Es algo que gestamos juntos Entonces efectivamente Ya vamos a ser papás Este Y que obviamente estamos muy contentos Porque es un hijo que gestamos juntos Abraham y yo Que cuando me mandó a llamar El señor Jaime Maussan Él me dio mucho gusto Llegué con él Obviamente sabemos que nunca hay casualidades Solamente hay diosidencias perfectas Y en ese momento Cuando yo dije ¿Con quién voy a conducir? ¿Con quién voy a gestar este nuevo hijo? Pues bueno, apareció el papá Que ahorita ya no se quiere hacer responsable Ya le sacó en esa parte Había ido por los cigarros Pero ya regresé Había ido por los cigarros Ya regresó Yo espero que ya hayas encontrado la marca Híjole, tuve que hacer una nueva O me vas a dejar No fumo, pero Fui por unos cigarros Padme Pero bueno, ya que lo saben Tomen mucho en cuenta Es www.tercermilenio.tv Sale a partir de las 4 de la tarde en vivo Y vamos a tener repetición también, Padme Los martes ¿A qué horas Abraham? A las 11 de la noche De 11 a 12 ¿Cómo se llama nuestro hijo? ¿Cómo lo bautizamos? La ojera ¿Quién va a ser nuestro padrino para este hijo? Oye, pues va a haber varios Y va a estar muy interesante Pero ya Mínimo Maussan va a estar ahí Tiene que estar el de casa Mínimo mi querido Jaime Que él es el de casa Y que como Desde que nos conocemos Le dije Yo no estoy acostumbrada A trabajar con jefe Yo no sé Tener esta parte de autoridad Pero sí sé sumarme Sí sé tener muy buenos amigos Sí sé trabajar en equipo Entonces Nos vamos con nuestro querido amigo Jaime Maussan Que es uno de los primeros Que nos va a dar La patadita de la suerte ¿Cierto? La patadita de la buena Le va a quitar los cuernos al hijo Y bueno, pues ahí nos va a bendecir Y nos va a decir Cómo nos va a ir, ¿Cierto? Si no se lo pueden perder Porque también va a estar Muy, muy divertido Lleno de información Y de verdad No se van a querer despegar Una hora se nos va a hacer poquito Así es Y van a ver a mi querido Abraham Mojica Aparte de todas las chicas Que me dicen que está guapérrimo Este chico Gracias chicas Aparte de verlo guapérrimo Les quiero decir que lo van a ver Por ahí como investigador Independientemente de que su fenómeno es paranormal Y que va a estar ahí en las catacumbas Va a estar ahí en los psiquiátricos En las cuevas Sí, nos vamos a ir a lugares realmente de miedo También, ¿Qué creen? Que les va a llevar a cabo esta parte de la farándula, ¿Cierto? Así es Vamos a tener muchos amigos Dentro del rubro del espectáculo Que nos van a contar Qué experiencias paranormales han vivido Y luego no se le da como buen virgo Estar diciendo Y luego, ¿Qué pasó? Entonces, bueno Van a estar En el ojo De la hoguera En el ojo de la hoguera Y va a haber muchas personalidades Que realmente están ahorita a cuadro Que ustedes se van a identificar ¿Podemos adelantarles? Adelántales para ya presentar a nuestros invitados Todos conocen que hay de comer El programa de Azteca Entonces también por ahí vamos a tener el elenco De que hay de comer Diciéndonos esas cosas tenebrosas Que les han sucedido Ya sea en el lugar laboral O en su casa Así es Que eso me encantó Cuando estamos gestando este hijo Cuando nos pusimos a hacer la tarea De empezarlo a gestar Dijimos ¿Qué podemos darle a este nuevo hijo? Aparte de que tenga tus ojos Aparte de que tengan este Mi figura Que debe poder, claro Gracias Que le hagan lo mejor del hijo Sí, claro Si no va a parecer un tamaño mal envuelto A ver, invitarlos O no, digo Porque si nada más lo dejamos Al ahí se va No, por algo nos dice Así es Sí, exacto Nosotros lo quisimos hacer Perfecto Y tener este hijo Increíble Y totalmente para ustedes Lo van a disfrutar Van a conocer mucho Y sí, claro que sí va a haber Esa parte de misticismo y miedo Que nos A todos nos Yo les voy a contestar en vivo Por completo Ahí Va a haber retroalimentación en vivo Así es que deben de estar muy atentos También podemos hacer algo de Skype Para tener también esa retroalimentación Y poderlos ver en la pantalla Así es que Así es Directamente Totalmente innovador Ok Y bueno, pues vámonos En esta parte de la biocidencia Que en algún momento has tenido Yo siempre les he dicho Y bueno, esta es una parte Que tengo mucho Con este adorado Virgo Que amo Adoro a pesar de que me hace De pronto Ponerme en pausa Aclaro que nunca me he enojado con él Solamente me pongo en pausa con él Y que les quiero decir Que de pronto me dice Puedo estar en, no sé En este año He estado tanto en Cancún Saltillo, Monterrey Cuba Así es el último viaje Y de pronto me dice Oye Padme Es que me dio gripa Ajá A falta de apapacho No, no, no Es que me acabo de mojar por la moto No, falta de apapacho O de pronto me dice Ay Padme Es que no sabes Bueno, el día que no le duela algo Ese día yo me voy a preocupar Porque ese día voy a decir No, no es posible Ahora en qué se va a ocupar él Pero, ¿cierto? No, así empieza Eres mi querido y adorado Hay que tirarnos un ratito Para sentirnos queridos Mi amor Pero, mi amor Pero tú todo el tiempo Te me tiras por completo Entonces En esta parte En donde de pronto No sabemos Si está Somatizada la enfermedad Que yo siempre he dicho Que recuerdes siempre Qué pensaste en ese momento Qué sentiste también Porque así como nosotros Acabamos de dar un hijo Y creo que Mar lo parió En este momento Braja Yo aquí me vi más como el papá Pero esto sí Porque quien sintió los dolores Y todo Bueno, pobrecito ¿A poco no? Tú lo sentiste Ahora las comprendo Y el lunes ya van a ver Cómo estás sufriendo con ese hijo Pero bueno Yo siempre les quiero decir Que en esta parte De la emoción Sí es importante saber ¿Por qué las compraste? Porque de pronto nos dice Mi mamá murió de diabetes O de cáncer O mi papá le dio un infarto al corazón O en enfermedades Y siempre les digo Es importante saber Qué emoción están comprando En ese momento Porque muchos de ustedes De pronto llegan a mi consultor Y me dicen Es que fue por un acto de brujería Brujería es un otro tipo de actos Que se genera Pero que también son La punta de la cereza Si la persona Estaba pensando Sintiendo Esas situaciones de rencor Enojo Miedo Tristeza Abandono Y bueno Infinidad de cosas Pero para ello tenemos Recordemos que en el Rose esotérico No tenemos a todos Solamente tenemos A los mejores ¿Y a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a nuestro amigo Hans ¡Bravo! Que es un terapeuta Increíble Ahora se nos mató Del lado derecho Del lado derecho Así es Del lado de los concursos Bienvenido mi querido Hans Muchas gracias Padme, Abraham Y quiero No augurar Quiero decretarles éxito Rotundo y expansión Muchas gracias Por su nuevo hijo Por el nuevo programa Que van a estrenar Gracias por invitarme Gracias Es un placer Y cuéntanos un poco Un poco De lo que nos vas a platicar El día de hoy Yo les voy a platicar Sobre el masaje polarizado Es una terapia Obviamente de canalización de luz Hacia los electrones Células Moleculas Por medio de las manos Y con las técnicas de masaje En donde hay una respiración consciente Que es el pranayama Que se practica en yoga Entonces Este Es un masaje diferente En cuestión energética Ya se me tocó Y fíjate Más adelante Cuando ya nos explique Más a fondo Lo que es este masaje Les voy a contar la historia O la anécdota O la experiencia Que viví hace rato Cuando estábamos platicando Aquí fuera de las oficinas Y que es muy cierto Así es que Más adelante Se los voy a contar Yo cooperé Yo cooperé Pero Tiene toda la razón Como las partes del cuerpo Nos indican Lo que realmente Nos está pasando De lo que carecemos Y de nuestras dolencias internas Entonces Más adelante Vamos a poder hablar de esto Con nuestro querido amigo Hans Pero también ahora Nos vamos del lado izquierdo Mi querida Padme Claro Bravo Tenemos a nuestra querida amiga Nadine 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 La hija de las estrellas No Lo que pasa es que Hay un libro Yo leí un libro así Que se llama Nadine Es la hija de las estrellas Está muy padre Es una historia Donde una muñequita Cobra vida Es de porcelana Está increíble ese libro A ver si lo vas a ver Y bueno Nuestra amiga Parece porcelana Braga Es de porcelana Buatísima Buatísima Muchas gracias Oye cuéntenos ¿Qué es Sashi? Ya no la probadita Ok Yo estoy aquí Este Para platicarles un poquito De lo que tenemos Es este Prendas pintadas a mano Wow Todo inspirado En la cultura mexicana En la diversa Y muy nutrida Cultura mexicana Otomí, huichol, prehispánico O lo que tenga que ver con México Que es alebrijes, cactáceas, aves Este Juguetes mexicanos Fíjate que Todo plasmaron Yo te voy a contar un poquito Cuando a mí me fueron a pedir Yo siempre visualicé mi vestido Que cuando mi mamá por ahí No estaba tan de acuerdo Porque ella quería el sueño De salir de blanco y todo Y yo lo primero que hice fue Dije de manta Y pintado con mi flor favorita El girasol Y así tal cual me pidieron Todo ya sabrás pegado Corte de princesa Pero abajo para que se... Pegadito y ampón Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Ay, saludos A mi querida amiga Pero efectivamente Yo quería que fuera ampón Para que se hiciera Todos los girasoles Pintados por completo a mano Y que obviamente Este, bueno Yo en ese momento Me comprometo Por el rito La candón Porque yo soy muy amante De esta parte De que existimos Mexicanos muy buenos Lo mejor se da en México Por algo vivimos En el cuerno De la abundancia Y somos tan ricos En diferentes culturas Telares Esta parte En donde te pones La ropa Que yo durante mucho tiempo La he estado utilizando Pues bueno Que mejor que venir De una experta Y que nos hable Un poquito de ello Y te quiero presumir Mi querido Abraham Tú también presumes Porque nos trajeron Hoy un regalito Que ahorita Que nos explique Qué es Sí Obvio es una estrella Es una estrella Digo Y que nos explique Un poquito Pero el significado Así es Eso Hay que buscar Una piñeta de estrella Yo también No Pero todo tiene Un significado Ahora Es importante saber Que Sashi No es inspirado En la cultura mexicana Y hecha por extranjeros No ¿De 100%? Sindashi Sindashi es mexicana Es un taller Que está en Guanajuato Wow Y está conformado Por 35 pintores Artistas plásticos Que están liderados Por maestros De la cultura De la arte prehispánica En constante capacitación Para que lo que pintan Sea lo más cercano A lo que pintaban Los ancestros Y su simbología Y lo que representa Y partiendo De esa capacitación Les dan La libertad De expresarse Ok A través de ese conocimiento Oye Y sabías que Hace 8 días Vinieron también La maestra Ponzanelli A hablarnos Sobre la cultura De Guanajuato Entonces Hay que poner atención Abraham Porque es la segunda vez Y por ahí Hay un mensaje Del universo Un mensaje del universo De esos hay hartos Y luego presenta Porque a mí me encanta Que estabas diciendo Ahí viene Nuestra maestra Mi maestra De Los Ángeles Así es que bueno Ahora ella me tiene que adoptar En lo que Padme Otra vez Otra vez me quiere Hacer su pupilo Del lado derecho También tenemos A nuestra querida Maestra de Los Ángeles Itzel ¡Bravo! Ay muchas gracias Por la invitación Y también Que tengan mucho éxito En este nuevo proyecto Muchas gracias Padme Pues siempre Tu luz brilla Y muchos Muchos más proyectos Felicidades Muchas gracias Maestra Cuéntenos usted Por favor ¿Qué pasa? ¿El ángel nace O nos hace? El ángel Bueno Vamos a hablarles De ángeles De este tema Tan bonito Maravilloso Los ángeles Pues provienen De la fuente divina Nos los manda Como mensajeros Dios ¿Para qué? Pues para ayudarnos Aquí en este plano A este Hacer Nuestro Tarea Aquí En esta tierra ¿No? Nos ayudan también A cuidar Nuestra luz interna Y a potencializar Todas esas Cualidades Que nosotros Traemos Para ser mejores Personas Y siempre Siempre En todo momento Nos están mandando Esos mensajes divinos Pero bueno Tenemos también Nosotros que aprender A recibirlos Maestra ¿Los ángeles Se pueden representar En algún momento Como seres Humanos De carne y hueso? Retazo con hueso Como siempre Les digo yo Retazo con hueso Bueno Hay manifestaciones Divinas Se pueden manifestar Para que nosotros Lo veamos Lo creamos Pero vienen Más allá Desde la fuente divina Vienen enviados Por Dios Yo te digo Porque yo Que si se pueden manifestar O verlos nosotros Como seres humanos Pero nada más Una persona Porque a ellas Les están llegando Ese mensaje O a una sola persona En cuestión de ayuda De apoyo De salvación También Entonces ¿Son tangibles También? ¿O nada más Son visuales? Si ellos Lo permiten Nada más A la persona Que se le Llegue el mensaje O que llegue La canalización Dar las gracias A dar las gracias Otra vez A querer Otra vez Volverles a tener Contacto Nadie lo vio Nada más Yo tuve el contacto Nada más Yo los percibí Nada más A mí me dieron Tal cual ese mensaje Y siempre Y siempre como un acto Como un ritual Que tengo Tanto el día De mi cumpleaños Como el 24 de diciembre Y 31 de diciembre Siempre les dejo a ellos Un plato Un ofrecimiento Sobre lo cual Sé que ellos Constantemente Tienen esta parte Poderse canalizar contigo ¿Cómo ves? Increíble Yo no tengo Una experiencia Religiosa Para contarles Pero sí muy cercana No personal Pero sí muy cercana Algo que le pasó ¿El amigo de un amigo? No, mi papá Él me contó una vez Lo que pasaba Y bueno Creo que te lo platiqué Paddy Me dijiste Es que fue un ángel Porque ya jamás Volvimos a saber de él Pero más adelante Igual Vamos a hablar De estos ángeles Ok, perfecto ¿Qué te parece Si nos vamos de fondo Con estos regalitos ¿No? Yo, ¿a dónde? ¿Por qué está en el mundo? Está muy padre Son una estrella ¿De qué están hechas? Nadine Aluminio Aluminio Obviamente Se le puede poner Algún foquito Como LED Ajá Y entonces Le va a dar luz Entre los espacios Y brilla muy bonito ¿Tiene algún significado? O solamente Bueno Es muy mexicano Ok Eso lo pueden encontrar Aparte de la tienda ¿Verdad? Este En Tequesquitengo Y este ¿Dónde está tu tienda? Nos encontramos En Del Valle A cinco minutos Del World Trade Center Estamos en Avenida Xola Esquina con Avenida Coyoacán Muy céntrico ¿Cuántos picos tiene mi estrellita? ¿Cuántos picos tiene mi estrellita? Ay, qué buena pregunta Sí Ya me estoy volviendo como tú Ya me estoy aplicando en mi virgo Sí Y bueno Es totalmente mexicano Representa la estrella de Belén Y pues bueno Es lindo en decoración Lo usan mucho en las casas de San Miguel de Allende Y todos esos pueblitos Este Mágicos Exacto Se adornan muy lindos Oye Algo que también me llamó mucho la atención de Sindashi Es que las prendas que fabrican Son únicas O sea No vas a tener el problema de que te vas a ir a Como sería Aquí está Y te vas a encontrar a dos con la misma prenda Mira, ve ese Vestido pescoso Están poniendo una gama de Qué elegante ese Mira, también hay para hombres Ya viste su cuello, está increíble Es este, huichol No, bueno, ese yo ya me enamoré Sí Todo es pintado a mano Nada está hecho en serie Entonces cada prenda es única Exclusiva Exclusiva Es correcto Mira también para niñas Los materiales que se usan Es este Manta corrugada Puede ser gabardina Ya está deslavada la manta Sí Ok O sea, se hacen pruebas antes de sacarlo al mercado Sí, pero luego de pronto se las compran Y vos No De mitad Sí No Este La venaz Se hace pruebas con la pintura La pintura es textil Entonces es lavable Pero siempre se hacen pruebas para que no haya una sorpresa de Ah, se despintó Se arruinó algo La pintura es natural Siguiendo esta técnica de lo que está diciendo Ok Es textil para que pueda ser lavable Mira eso para ti Sí Entonces, bueno Ninguna estrecha en serie Son diseños únicos Todo inspirado Es ensamblado Me encantó En el tema mexicano Ahorita estamos con la colección de alebrijes Oh Esa ganó el premio Lo Nuestro España Barcelona 2016 La del calendario este El calendario este Sí, está divino Sí Entonces, bueno Puede ir desde papel picado Este Cosas como Este Decoración tipo mariachi Unos chiles A lo mejor Las muñequitas de trapo También están pintadas Algunos vestidos Mira ese que hermoso El venado es muy representativo en la cultura huachol Así es Se pinta mucho en los vestidos Sí Es increíble ese negro Así es Sí Yo creo que todos abrajan Talavera A pesar de que la Talavera Hay una gama de Talaveras diferentes Ese es Paquimé Al norte del país Ese es un vestido de novia En Alcatraz Mira hasta me puedo volver a casar Nada más de ver los vestidos Busco novio Sí Entonces hay muchísimo Por donde escoger Muchísimo Ahorita también estamos con el tema Vete elegante Entonces este Como cosas abstractas De dibujos mexicas Y en negro con blanco Contrasta padrísimo Y a la gente le gusta mucho Ok Está increíble realmente Todo el producto que manejan Y para todas las edades entonces Desde niños O ahí de 5 años en adelante Para niñas Sí hay vestidos Para adolescentes Varones Sí hay camisas Ahorita Estamos por sacar pantalones Pero no me han dado todavía Alguna fecha para sacar al mercado Pero sí está en eso Quieren también sacar sacos Para hombre Pero también está En proceso Del diseño Ok Y vuelvanos a repetir Tu ubicación por favor Es Avenida Coyoacán Esquina Xola En la colonia del Valle Norte En contra esquina del Superama A 5 minutos del World Trade Center Y yo creo Abraham Que en esta parte En donde todo mundo Siempre yo lo decía Al inicio De año En donde todo mundo Se preocupa La situación De que si nos había quitado El cobijo O no Nuestro hermano De Estados Unidos Yo le decía Y por qué no voltear A vernos Hacia nosotros mismos Ver que tenemos Excelentes diseñadores Antes de que tú llegaras Yo ya lo había yo decretado Que quería yo Esta parte Que llegaran Porque en realidad Tenemos muy buen material Claro Tenemos unos excelentes diseñadores Y hay veces Que no tenemos Como que la difusión O quizás a veces El creernos Que nosotros Podemos llegar Como tú lo acabas De decir Ganar un premio A nivel internacional Tan importante Y que orgullosamente Es mexicano O no Abraja Claro que sí Hay que consumir Productos mexicanos Chicos Eso es muy importante Hay que darle fuerza A nuestro país A nuestra moneda Y a realmente Pues estos ejemplares Que nos enseñaron De los vestidos Con tanta cultura Así es De las camisas En verdad Están increíbles O sea Y jamás van a coincidir Con alguien Van a ser únicos Ahí van a marcar La diferencia realmente Así es Te quieres ir a una graduación No hay nada Como que tú Te puedas Esplayar Claro Siempre cuando tú Quieras ser diferente Quieras Empezar a sentirte Orgulloso También en nuestro país Porque muchas veces Decimos Que sí estamos Orgullosos Pero nunca lo consumimos Entonces En el momento En que no conocemos Si no lo consumimos ¿Dónde queda también Nuestro amor Hacia nuestra patria? Agua Yo nunca digo Obligación Porque al momento De decir que es obligación Ya le estamos Restando este amor Y esta pasión Hacia nuestros productos Entonces Qué mejor que si quieres Poner la diferencia Casarte también Este Con algo Completamente Diferente O que te vayan A pedir la mano O simple y sencillamente Quieres irte de vacaciones Vi unos vestiditos Muy Muy bonitos Muy ad hoc Para la playa Para irte a caminar O A lo mejor Por ahí vamos a ver Se me ocurre Con Abraham Una investigación Con una de esas Camisas ¿A poco no? Y que tienen Toda la magia Ve ahí Que ya está representado Sí, lo innovador Por ejemplo Esa es una gabardina Puede salir a la oficina No, yo me la pondría Sin ir a la oficina Aquí el concepto es Hacer una fusión Entre lo prehispánico Pero hacerlo Con prendas contemporáneas O sea, no es El outfit está increíble No es el típico Vestidito sin forma Este Todo recto Ajá O sea, este Digo que no No es menospreciarlo Ni mucho menos Es divino Este Este tipo de De prendas Yo también Que pasaron Su época O sea, yo siempre digo ¿Quieres hacer algo diferente? Estamos hablando Que ya estamos En una nueva etapa ¿Por qué no hacerlo De esta manera? Pero bueno Contéstame En qué se inspiraron ¿Por qué inician Esta nueva etapa? ¿Y a dónde crees Que nos vamos Mi querido Brahan? A un corte comercial Chicos Ay, yo pensé Que a conquistar el mundo Pero después Del corte musical Musical Comercial Estamos en vivo Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tune en radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia cósmica Estamos de regreso www.elpuntocritico.com En el mejor programa Por supuesto El Roast Esotérico En donde mi querido Abrahan En donde despertamos Tus sentidos Y aperturamos tu mente Así es Y bueno Nos quedamos Por eso te amo Ya me lo sé todo Nos quedamos en algo Mi querida Nadine Cuéntanos De donde nace O surge esta idea De llevar De plasmar Esos símbolos Mayas Otomir La línea nacional 2012 Nació en Guanajuato Obviamente Que ahí está El taller Y la matriz Nació de Un mercado No 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 tocado En donde Sí Les gusta Lo prehispánico Les gustan Los trajes Típicos Las Este Las Mexican Curious Ajá Pero que Que querían Este Algo innovador Entonces Hicieron esa fusión Entre prendas Este En donde Puedes salir A un evento Formal A una boda Este mexicana A una boda De jardín A una graduación A un evento Con Con este Con El outfit casual También Así es Así es Increíble O incluso oficina Claro Este Godines Exacto Pero Pero con estilo Claro No, no Ya le quitamos Los godines Y por lo menos Empiezan a aperturar Una nueva brecha Que se atrevan Empiezan a nacer Ese concepto Y la gente Lo aceptó Muy Muy bien Porque no Es lo típico De que está ahí Nada más Este Plasmado Pues nada más Una sola cosa Sino que es Es el artista Ahí Expresando Que si Este El calendario Azteca Que si Huixilopoztli Que si Este La muñequita Te platico algo Yo en la prepa Todo el mundo me conocía Porque podía llegar Yo ya sabrás Con un crop top Pero me ponía Pero me ponía la falda Larga Con el calendario Azteca Que por suerte Que lo vi Me hiciste recordar Ciertas cosas O me ponía Todos los pantalones Que yo los mandaba Yo a pintarlos De mezclilla Pero siempre le ponía Alguna greca O algún símbolo De poder Nahual Pero o sea Siempre le puse Desde la prepa Yo ya estaba Bueno Desde niña Yo ya estaba Loca rara Y demás Y amo Esta parte locura mía Porque obviamente Siempre sabemos Que los que nos atrevemos Hacemos una brecha De los que vienen atrás Hoy por hoy Bueno Todo el mundo me dice Es que pareces Algodón de azúcar Con esas mechas rosas Y no sabes Yo amo ser Un algodón de azúcar Pero es De alguna manera Atreverte Porque de pronto Están los millennials Diciendo en esta parte De adolescente Cuando van a hacer Su graduación Es que me quiero ver Diferente Y ves a las chicas Con el mismo vestido Rojo Estraple Que ya sabes Que van a llegar igual O quiero verme Diferente en la boda Y utilizan El mismo vestido Entonces Qué mejor Que ustedes Les están dando Una nueva alternativa Marcar etapas Tan importantes De su vida Con algo Diferente Entonces Me encanta Esta propuesta Así es que bueno Pues bienvenida Te juramos Mucho éxito A pesar de que ya tenga Cinco años Pero sé que vas a hacer Muchas cosas Y bueno Nos vamos Como concurso De lado derecho Como concurso Sí como concurso Sí es que eso Me lo dijiste Tú y bueno Este Yo nunca lo había visto Sí pero bueno Por algo Este Mi Virgo Analítico Me lo ha estado Diciendo Mi ex Wiki Entonces Ex pero no Por mucho tiempo Ya lo dijo En cámaras Entonces Ni modo Lo prometió Chócalas Y bueno Vamos a preguntarle Aquí al experto Cómo podemos De alguna manera Mi querido Hans Empezar a desbloquear Supongamos Yo sé Muchos de ustedes Incluso tengo Muchas personas Que yo amo Y que de pronto Ya tienen El cáncer De pronto Ya tienen La diabetes ¿Qué les podemos Empezar primero A sugerir Qué es lo que nos hace Esta técnica Diferente De polarizar Quiero que me expliques Tú Primeramente Yo creo que Debe ser uno Consciente Cuando el cuerpo Está manifestando Ya una molestia Que era lo que Le platicaba Abraham Hace rato Por la cuestión De que se lastimó La nariz O por ejemplo Lo de tu rodilla Tú mencionaste Hace rato Que Tenemos que Que encontrar La raíz Y que estabas Pensando tú En ese momento Que regreses Tú El choque Aquí la maestra No me va a dejar mentir Todo viene Desde las capas Mentales Emocionales Y si no se arregla Una molestia O un desorden Desde la emoción Y desde la mente El cuerpo va a empezar A demandar Y va a empezar A molestar En órgano O en algún tejido Entonces Cuando una persona Yo por ejemplo Yo tuve la experiencia De la diabetes Este Hace cuatro Cuatro o cinco años Y que están muy joven Sí Es lo que le iba a decir Está súper joven Sin embargo Cuando no se procesa Y cuando no se trabaja A nivel emoción Y mental No importa la edad A cualquier edad Porque de hecho Bueno, ahorita vemos Los niños con diabetes En estas nuevas generaciones Ya hay niños Este con diabetes Y tanto insípida Como la compleja Así como la compleja Así es Entonces Desde hace Desde hace mucho tiempo Por eso es que siempre Se invita A A tener herramientas Como la meditación La yoga Cualquier línea Que Con la que uno tenga Resonancia Pero lo importante Es que te lleve A la Hacia la introspección De ver Qué es lo que no No perdono Qué es lo que me sigue Molestando del pasado Como le comentaba Abraham El ejercicio del perdón No es algo fácil No Se dice fácil Y uno puede estar repitiendo Pues Yo te perdono O me perdono Pero qué tan cierto es Y que luego Vuelves a tocar Esa fibra Y bueno Cuando vienen conmigo A consulta Y que les digo Ok, ya Ya lo trabajó Ya perdoné Pero una cosa es Que lo digan Lo repitan Lo repitas Pero tener este acto Consciente En realidad Es un gran trabajo Que a veces Les puede tardar Incluso años Así es Tuviste la experiencia Que tuvimos En el curso Que tomamos De Sculpting Your Life Que cuando diriges Estas cartas Mágicas Por decir Mágicas Pero Va con la intención Precisamente De romper Toda culpabilidad Y tomar responsabilidad De que Perdóname Te perdono Y me perdono Así es Y que algo bien importante Que yo siempre les digo a todos Abraham siempre es así Como que esta parte Que le digo Basta de victimizarse O sea Hagámonos responsables Porque no hay decisión buena Ni hay decisión mala Bendito planeta tierra Que venimos a aprender Y que en base a ello Tenemos que pasar Por todas las emociones Por todos los colores Lo importante es Que no le pongas El matiz A ciertas situaciones Y si se lo vas a poner Como les digo Pónselo al amor Pónselo a la alegría Pónselo al compromiso A tu fidelidad A tu lealtad O sea Ahí sí Se vale colocar Los matices Los demás Son colores Que tenemos que seguir viviendo Pero como entras En esta terapia Llega un paciente Llegó yo Llegó Abraham Y decimos Nos duele el hijo Porque nosotros Nunca nos responsabilizamos Por lo de nosotros Siempre llegamos Por otra persona Es que me hizo enojar Es que me pasó esto Por la persona Es que No, no puedo dejar A la persona Porque si no ¿Qué tal si pasa esto? Entonces ¿Qué sucede En esa situación? Bueno Existe Tú lo sabes perfectamente El mundo de las causas Así es El mundo de las causas Y viene un factor externo Ya sea una persona Una situación Que nos va a llevar A una situación Agradable O desagradable En todos los aspectos Si alguien llega conmigo Porque tiene un dolor muscular Porque quiere recibir Una terapia de masaje Porque se lastimó En el gimnasio O porque O porque está estresado En realidad Llegan por otras situaciones Así es Siempre Siempre Que obviamente Llegas con un psicólogo clínico Y a ver Platícame ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que te está molestando? Yo no Quienes estamos dentro De lo que Es la psicología transpersonal No me tienes que decir El problema Si no quieres Porque muchas veces Tienes que hacer Lo que el corazón Te pide ¿No? Y si en ese momento No estás O te mientes En esa parte Que yo siempre les digo A todos mis pacientes Le voy a decir Que sí Para que descanse Su alma Usted y yo Sabemos que hay que Trabajar en algún momento La raíz del problema Pero ahorita No voy a dejar Que se apapache Que se victimice Pero no voy a permitir Que se quede más En ese tintero Porque para eso Está viniendo me a ver Y es el error Que cometemos muchos ¿No? Que cuando vamos Por ejemplo Este tipo de terapias No nos abrimos Al 100% Queremos siempre Dejar eso Que tal vez Nos lastima O nos duele Muy encerrado Así es Porque creemos Que nos van a enjuiciar Exacto Así es Una persona llega Y lo que Lo que hacemos Los que nos dedicamos A esto Es que bueno Lo preparamos Para introducirlo A una meditación Cualquier tipo De meditación Que vaya a hacer Resonancia Con la persona Con musicoterapia Aromaterapia Y todo Todo aquello Que te vaya A transportar A un estado De De paz ¿No? Porque en ese momento Cuando te vas a tomar Un masaje Porque te lastimaste El brazo Porque estás Estresada Simplemente El simple hecho De que te apapachen Y que te pongan Piedras Que te pongan Imanes Que te pongan Absolutamente Te lleva a un estado De relajación ¿Sí? Pero en ese momento Al poner a la persona En un estado De relajación Con esta Indumentaria Por decir Se hace la terapia Haciendo pranayama Que es el espíritu Que es el espíritu Del aire ¿Sí? Nosotros respiramos Y estamos respirando El oxígeno Pero no somos conscientes Que el aire También tiene Su propio espíritu ¿No? Que es el pranayama Es la luz Yo siempre se lo digo A Brahan Cuando me dice ¿Y de qué te vas a alimentar? Del prana Del prana Exactamente Es cierto ¿No? Nosotros respiramos Y pensamos Que el aire Solamente llega A los pulmones Pero nosotros Tenemos que hacer Una respiración Consciente Porque cada órgano Del cuerpo Desde el punto de vista De la medicina Tradicional china Tiene también Su propio espíritu Tiene su propia Envoltura energética Y eso es lo que maneja La acupuntura Y la medicina Tradicional china El órgano Necesita recibir oxígeno Entonces Por eso Se te enseña Cómo respirar Y ser consciente Dinos cómo respirar Danos un pequeño ejercicio De cómo respirar Bueno Este Ya sea acostado O sentado La respiración Tiene que ser Lenta Profunda Y visualizar Todo Todo lo que es Tu cuerpo Primeramente ¿No? Y luego vas por partes Que El hígado Para que reciba También su Su dotación De oxígeno Entonces Inhalas Detienes el aire Y suavemente Exhalas Volves a inhalar Visualiza el órgano A quien quieres Mandar el El aire Con que pienses El nombre Hígado O estómago Y sueltas el aire Vas programando La pausa Que tienes En la respiración Te va a dar Este nota Y parámetro Porque Cuando tú Estás respirando O que vas Caminando Vas No hay una No hay una pausa Nada más respiras Por meter el aire Y sacarlo Pero no estás siendo Consciente A donde estás Llevando El aire Y sobre todo El espíritu Del aire Por eso Este Cuando una persona Se enoja Que le dicen Cuenta hasta 10 Y respira Se oye como broma Pero si es cierto Porque en el momento Que tú Te vas a arrebatar Si tú empiezas A tomar un respiro Vuelves otra vez El ritmo cardíaco Y de todas las funciones A un estado En donde no tienes Que responder Con agresividad Y pensar Que es lo que vas A decir Aprender a tener Esa cabeza fría Y también Sabes que Le quiero decir A todos Nuestra familia cósmica Que hay algo Bien importante Muchas veces Antes de tomar Cualquier tipo De terapia Somos muy jueces Somos muy de decir Y si no me funciona Esto Y si hoy voy A empezar Con aquello Entonces Yo les voy a decir Algo que acabo De pasar apenas En la semana Con mi adorado Mirror Que adoro Y que este beso Es para ti Y él me hacía La pregunta Oye Padme Cuando van contigo A tu consultorio ¿Tú neta Les haces amarres? Y le contesté Sí Porque en realidad A eso me dedico Él antes De preguntarme Cómo y demás Ya me estaba Enjuiciando Ya estaba diciéndome Ya estábamos Ya sabes En este pimponeo Y que tú A ti te ha tocado Que yo nunca Entro en ese pimponeo Y siempre les digo ¿Por qué no me dejas Explicarte ¿Qué es? ¿No? Porque todos En realidad Día con día Vivimos el amarre Y me dice No, yo nunca he hecho Un amarre Y le dije ¿Nunca has tenido relaciones? El tantra El kundalini Cuando te casaste Si te pusieron Y te pusieron el lazo Todos esos son amarres Que hagamos cosas Inconscientemente Por falta De conocimiento También tenemos El error Y me dijo Oye, es que en cuanto Me dijiste Tantra y kundalini Me pusiste Como chamaco Empezar a investigar Y dije Tiene razón Porque si yo me digo Ser un ser espiritual Y no tengo Conciencia De estas partes Es verdad Que me estoy amarrando Con una pareja Con otra pareja Con otra pareja Pero a pesar De que ya lo sé Lo sigo haciendo Inconscientemente Entonces siempre le digo Aguas Porque hacemos Muchas cosas Inconscientemente Y como le digo Y tú te amarraste Yo ni siquiera te dije Que fueras a tener relaciones Con esa persona Y hay amarre psicológico Así es Y hay amarre psicológico Y hay infinidad de amarre Pero me dijo Tienes razón Es la última vez Que te enjuicio Es la última vez Que creo que hace Las cosas Como lo hace El 99% De las personas Porque si eres Tan diferente Por supuesto Que tus técnicas Y tus aplicaciones Tenían que ser De manera diferente Pero pues bueno Nada más se los dejo Ahí como tarea ¿Cierto? Pero bueno Siempre tenemos Esta parte De estar enjuiciando Y diciendo Y entrar en ese pimponeo Que hay veces Que es interesante Pero otras Seguimos enjuiciando A mí ya se me está quitando Muchas veces Yo estoy aprendiendo Muchas veces No, sigue hablando La gente La gente Piensa que hacer un amarre Es una brujería Agarrar un muñeco Y ensartarle El alfiler Pero no sabe Que energéticamente Y dentro de la metafísica Y aquí la maestra No me va a dejar mentir Ya tenemos que hable la maestra Cuando dos o tres personas Se juntan a hablar mal De otra persona Ya está vibrando En baja densidad Y está haciendo Un amarre Fíjate Hans Que yo esta parte Siempre lo digo De cuando me llegan Con la pareja Que no era el tema De hoy Pero de pronto Me dicen Oye Padme Fíjate que No logro dejar A este chico O lo clásico Siempre me llegan Con el mismo patrón Todos los novios Todas las novias Todos los amantes Los free Los franzón Lo que tú gustes Y mandes Y mi primera pregunta Es ¿Dónde lo conociste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo estabas Vibrando tan bajo? Porque al final de cuentas Si la relación Ya se volvió caótica Quiere decir Que el caos Realmente no es de la persona El caos Es de ti Y todos lo sabemos En esta parte espiritual Ahora Así es Obviamente No te atreves A dejar o a dejarlo Pues obviamente Corazón hermoso Te va a doler Un día Dos días Quizás A lo mejor Nos vamos Hasta los tres meses Pero por eso Estás viniendo conmigo Porque es mejor Que te duela ahorita A que no le permites Entrar a una persona Que en realidad Te valore Te ame Vibra Te haga crecer Y recordando Que en esta parte Del amor Si no quieren crecer juntos No es amor Porque ya te están celando Y ya te están poniendo En otro tintero De que no eres tú Soy yo ¿Cierto? Entonces Es momento Que les diga De verdad Bye bye Y que también sirven Este tipo De que no eres tú No, 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 no Sabes Después lo platicaremos Fuera del aire Pero ahí hay una anécdota ¿Verdad mi querido Mirror? Que en realidad Bueno, nos trajo Todo el fin de semana Y que aguas con esa parte Que no eres tú Soy yo Y que de verdad O sea, son del tipo De personas Que ya Más vale decirles Bye bye O de pronto Cuando Así es Bendecirlos Y ya se terminó Ese ciclo O que de pronto Dicen Es que los ayuda A crecer Los hizo mejores personas Hice esto Hice el otro Sí mi vida Pero fue tu decisión No teníamos por qué Condicionar a la pareja Para que después de ello Hacerlo sentir mal Y decirle Pero yo te dije Yo te hice Exactamente Se vuelve un chantaje En el cual Así es Han sabe que yo Soy bien directa Y le digo A ver Lo distes Y si lo distes Ya se terminó Y que bueno Porque tienes Esa capacidad de amor A mi me preocuparía Que a través del chantaje Quieras Que siga regresando La persona Porque entonces Donde queda Nuestra parte espiritual Lo que damos Lo damos bien Y yo siempre le he dicho El amor Nunca se va a terminar Si en realidad Lo distes bien Pero obviamente A lo mejor esa persona No te amó Como tú esperabas Y también le tienes Que decir adiós Porque te están esperando Que crees No uno ni dos Sino cien ahí Para que puedan Estar contigo Lo importante Así es Dentro de esos cien Como está tu ego Para que puedas Volver a elegir Esa persona Así es O sea Y que tú lo acabas de decir Pareja es que Ambos Quieran Estar juntos Tus metas Mis metas Pero como pareja Siempre tenemos Metas Así es Comunes Y apoyarnos Háblanos Mi querida maestra Los Ángeles Nos ayunan En esta parte Hans Dinos por favor Ah es que yo le iba a decir Al final a todos Pero bueno Tienes razón Para acudir Y que no puedas Para ir a comer Unos camarones Ricos Sí Bueno Este Yo vivo en Acapulco Soy originario de allá Gracias por haber venido Oye gracias Y por qué si desde allá No estás tan morenito Como todos Buena pregunta Es que hay de todo En el puerto Sí Este Aquí Aquí en México Este Cuando llego a atender Es en avenida Patriotismo Adelante donde está El metro San Pablo Entre calle 11 y 13 Ok Pero ya les daré La ubicación Para que este Y les daré El teléfono Del consultorio Claro que sí Que ahorita está apareciendo En esta pleca Para que ustedes Lo puedan consultar Ok Claro que sí Si no estoy yo Están las demás personas Capacitadas Y allá en Guerrero ¿Dónde? Allá en Acapulco Porque al final de cuentas Te están viendo a nivel internacional Sí Ok En el edificio Abed Segundo piso El consultorio ¿Qué consultorio? 2A Pero también vamos a A rectificar Porque no me lo sé Ok Perfecto No te preocupes Mi querida maestra Yo creo que te vamos a tener Que hacer venir Una siguiente vez Porque el tema de Los Ángeles Es Extenso Es algo mágico Yo encantado Pero dinos algo así Una probadita De si también Los Ángeles Te ayudan en esta cuestión De pareja Claro Que no era el tema Pero salió Por algo Sí Este sí Bueno de hecho Acabamos de tener un curso Es el curso del amor Donde les enseñamos A través de Los Ángeles Ya lo tomó Abraham Por ahí me contaron Deshacernos de todas Esas cosas del pasado No nada más En relación de pareja Sino en cuestiones Desde niños Que vamos guardando En nuestro corazón En nuestro ser interior Esas cosas que te hacen daño O el primer amor Que a final de cuentas Son los papás Que no terminan Y que no lo terminamos De soltar Y ya como adulto Lo seguimos manifestando En nuestras parejas ¿No? Por eso seguimos atrayendo Este ciertos tipos Tipos de parejas Y nos pasan Este situaciones Recurrentes Muy similares Y nos preguntamos Bueno ¿Por qué otra vez? Claro Pues porque no terminamos De soltar ese pasado Yo siempre les pregunto A los hombres ¿Cómo fue la relación Con tu mamá? Porque ahí te va a decir ¿Cómo está buscando La relación Con la mujer? Y la mujer viceversa ¿Cómo fue tu relación Con papá? Que yo siempre les digo Bueno Para mí el gran amor De mi vida Que me marcó Fue mi papá El hombre más caballeroso Más atento El primero que me llevó Serenata El que me llevó Él sabía que no me gustaban Las rosas Entonces se encargó De llevarme mi flor favorita Y siempre les digo Por consiguiente Yo no puedo pedir menos De lo que me dio El gran amor De mi vida En ese momento Pero si no lo tienes También bien llevado Que eso lo ven En el curso Con la maestra En el amor ¿Cómo te fue a ti En ese curso? Platícame tu experiencia Lávame Sacas realmente Todo lo que ya no te sirve En tu interior Te vuelves a limpiar ¿No? Para recibir Esas cosas nuevas Ese amor nuevo Que te está esperando Y que tal vez Tú no sabes que está Pero de lo aferrado Que estás a otras cosas Pues no le das Ese espacio Para que pueda Pueda ingresar a tu vida ¿No? Entonces Realmente es un curso Que vale la pena Que yo lo haría Cada mes Cada mes Porque ayuda muchísimo A las personas Hay llanto Sí Pero Es ese llanto Que te sirve de sanación ¿No? Así es Entonces Está increíble De verdad Es una experiencia Fenomenal Y dan galletitas Se robó dos Y dan galletitas Y té rico Y bueno También los quiero invitar También los quiero invitar Como dice Abraham Como un botiquín Como un botiquín De primeros auxilios Mínimo Este Van a aparecer ahí Los datos también El costo no importa Pab Eso no importa Mínimo El costo no importa Pab Eso no se pregunta Jamás Es algo mínimo Te amo espejo ¿Ves? Yo sabía que el momento De la venganza Llegaría Pero oigan Hay por encima de mi mirror Que siempre dice Que por algo Estamos sincronizados Acá me lo dice Que es el momento De la venganza Y me dice Que ya va aprendiendo A ver Hans Dile También eso se aprende ¿Ves? ¿Ves? Claro que sí Yo la traía Él va a aprender Por otro lado Él va a aprender Su venganza Por otro lado Porque yo eso Jamás se lo enseñaría Eso yo lo traía De sus anteriores maestros Maestra Veo que hay un péndulo Por la mesa ¿Dónde está? Ah Mi péndulo ¿Y por qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo podemos usar Como herramienta Con los ángeles? Bien Este Bueno Este es mi péndulo De los ángeles Yo lo uso Para dar terapias A través de De los ángeles Se manifiestan Cuando acude la gente A desbloquear Todos sus centros energéticos ¿Sí? A limpiar sus cuerpos de luz Bueno También yo les ofrezco Ese tipo de terapias Ese péndulo No es de que yo voy Lo compro Y está listo ¿Verdad? No Este péndulo Es un proceso Sí También hay que tomar Un curso Para aprender A comunicarse Con los ángeles A través del péndulo Y a canalizarlos Ajá Y hay diferentes tipos Pero bueno Vamos con su mensaje universal Mi querida maestra Porque ya se nos está acabando el tiempo Usted va a regresar Un siguiente programa Por favor Mi querido Hans Esta es tu casa Así es que bueno Tomen cada uno una carta Por favor Tú Este ¿Tú no? Tú no Tú sí Tú no Tú Diego sí Producto Adelante Tomen una por favor Adelante Mi querida Este Maestra de los ángeles Adelante Mi querida Abraham Sí quiero Bueno Aquí nos indica Que es momento De que tienes que empezar A soltar ciertas situaciones Ya no te culpes Lo que hablábamos hace rato Al final de cuentas Lo que se dio Se dio Y bastante bien Si llega a nuevos caminos Hay que aprender también A tomarlo Recordando que el amor Solamente es uno En el momento en que hay culpa Al llanto Hay celos Hay rencor Ya Creo que consideraríamos Que jamás Eso sería una etapa ¿De acuerdo? De amor Para ti Pues me habla Que tienes que trabajar Más esta parte De creatividad Tienes muchas ideas Muchos proyectos Ahora lo importante Es concretarlos Hacerlos en el aquí Y en el ahora Para ti mi querida Nadine Pues mira Te tocó una hermosa carta En la cual Lo hablábamos hace rato Hay que trabajar mucho Paciencia Tolerancia Y recordar Que por ello Es esta gama De colores De las personas Bendito sembradío Porque yo siempre he dicho Yo no quiero que piensen Como Padme Jamás Que bueno Que tú piensas diferente Abraham Piensa diferente Y todos nos llenamos De esta gama De colores Porque si no Imagínate Trabajar con grises El universo Nos vomita O somos fríos O somos calientes Pero nunca Jamás tibios Así es que Permítale esta tolerancia A las personas ¿De acuerdo? Tú mi querida Abraham ¡Ay! 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 ¡Ya quiero ver! ¡Tan, tan! ¿Qué hago? Dice que apareció Tu maestro ¡Gracias! ¡La maestra! ¡Que la tienes A tu lado derecho! No, sí Apareció su maestro Dice que ya El maestro Está ahí Dispuesto a enseñarle Yo sé que lo va a hacer Muy bien Mi querida maestra De Los Ángeles Así es que Ya está preparado El discípulo En estos momentos Lo está entendiendo Yo los invito A que tomen Cada uno De estas disciplinas El diplomado De Los Ángeles 100% Recomendado Y avalado Por una servidora Las terapias Con mi querido Hans De verdad Hay veces Que podemos irnos Yo siempre lo he dicho Y yo también Fui milenial No sé que lo crean Y me podía yo ir De antro Y no importaba Que nos fuéramos A Acapulco Y a Cuernavaca Pero en verdad ¿Cuándo nos dedicamos A nosotros? A mí a Braja Me decía Yo le dije Yo desde chavita Me preparé Para ciertas áreas De mi vida En el cual No hay que dejarlo Ni postergarlo después Porque de pronto Me encuentro A muchas personas Que tienen 50 60 años Y me dicen Ya soy como tú Vegetariana Sí Pero tú lo dejaste Por muchas enfermedades Yo lo hice Por mi amor Hacia mí Padme Es que yo también Puedo hacer ayunos Como tú Y vuelvo a lo mismo Personas que ya tienen 50, 60 años Sí Pero para mí Es mi disciplina Porque sé que eso Me va a ayudar A poder desintoxicar Mi cuerpo No lo hagamos Ya que llegó Una enfermedad No lo hagamos A su vez Ya que llegó Algún padecimiento Aprendamos a amarnos Desde antes Por favor Con este amor Y con esta pasión Que le decimos Que le tenemos a la vida Pensando Actuando Y concretando Y para ti Mi querida Nadine De verdad Me encanta Esta nueva propuesta ¿Verdad Abraham? Está increíble Me encantará ver En algún momento Mi querido Abraham Muy mexicana Me encantará Me encantará verte Con alguna Camisa De estas innovadora Para una investigación Para a lo mejor Un programa No sé ¿Cómo ves? Está increíble Y decirle que pues A lo mejor Por ahí nos apadrina En esta siguiente etapa En esta siguiente etapa De nuestra vida ¿Cierto o no? Muy cierto Muy cierto Vamos a estar en un lugar Muy importante En el que todos podemos Crecer juntos Como equipo Ya lo había dicho Padme Y bueno ¿Qué crees? ¿Que vamos a ir a conquistar El mundo? Sí Vámonos a conquistar El mundo Mi querido Abraham Como siempre En este renazar Me encanta Que continúes a mi lado En este sendero de vida Así es Ahí tú me dices De las investigaciones Quiénes son Y gracias Por estar Un año más En mi ciclo De vida Muchas gracias Padme Namasté Muchas gracias Y a todos los Magi Amigos que se encuentran Atrás del monitor Muchísimas gracias Por su preferencia Por estar cada viernes Aquí con nosotros Y por tener Esa retroalimentación Por mandarnos Todos los mensajes Por preguntar Por adentrarse A este mágico mundo Claro que sí Sí Muchísimas gracias Felicidades a Padme Que el día de ayer Fue su cumpleaños Así es Sí Por eso dije En este nuevo Yo la deseaba Que llegara Sí Después les platicaré Porque Pobrecito Todo el destructivo Le tocó Fue quien le tocó Cargarme Recargarme Yo en él Aperturarme Llevarme Otra vez A Puerto Seguro Fue mi faro Deluxe Por eso te dije Que a pesar de todo ello Te agradecía públicamente Porque a ti te tocaron Todos mis colores Todos mis matices Y aún así Decidiste Ya me hizo su arco iris Completo A mi lado Sí Ya lo sabe Y todavía los colores Que yo le puse de más Porque ya conoce Que yo soy rara Entonces le saqué Unos colores Que en su vida Había visto Vean 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 la intensidad Que traigo Y bueno Mi querida familia cósmica Gracias por haber estado Una emisión más Gracias por haberme permitido Entrar a sus corazones Pero mucho más Por permitirme entrar En este renacer A mi vida Namaste Namaste mi querida Brahan Y gracias Gracias a ustedes El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico